Yo tampoco sabía mucho porque no soy precisamente la generación que comenzó a usar internet. Yo, por ejemplo, salí a la universidad y todavía era raro que la gente tuviera celulares. Tú no eres ni... Los millennials son... ¿Sí? ¿Él es millennial? Por definición se supone que sí. Sí, por definición. Exacto, a eso me refiría de... Porque es como... Creo que es del 81 y yo soy del 83. Del 83, exacto. Los millennials son los que nacieron a partir del 81. Pero yo siempre... Mi hijo me echa carrilla de que eres un millennial. No, 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 no metas a mí en ese costal porque le digo, ¿cómo voy a ser millennial? Bueno, por definición sí soy, pero ¿cómo voy a ser millennial si yo empecé a usar un celular hasta después de salir de la universidad y ustedes ya prácticamente nacieron con el celular? Sí, claro, es que luego vienen los centenios, luego la generación Z. Es diferente. Igual es la que sigue de la Z que ya no sé, ya ando perdido. No sé, ya p*** que nace una locura. Es distinto, fue una época distinta.